¡Bonito! Pero con la banda, banda, San Miguel, ayúdame... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Hace falta firmar un papel, pa' que seas la dueña del rancho Si tus padres me niegan tu mano, esta noche yo voy y te rapto En tu casa no me pueden ver, porque dicen que no te merezco Ellos quieren casarte a tu rey, con alguno que tenga dinero Si es por lana esto se soluciona, si es por pago tal vez se me quite Si el sorteo que yo no me quiera, eso sí que jamás se me quita No hace falta firmar un papel, pa' que seas la dueña del rancho Si tus padres me niegan tu mano, esta noche yo voy y te rapto En tu casa no me pueden ver, porque dicen que no te merezco Ellos quieren casarte a tu rey, con alguno que tenga dinero Si es por lana esto se soluciona, si es por pago tal vez se me quite Si es por pago tal vez se me quite Si es por pago tal vez se me quite Si es por peo que yo no me quiera, eso sí que jamás se me quita ¡Pago tal vez se me quite